Cumbia Función Cuando yo te vi aquella vez Pregunté por ti sin timidez El reloj marcaba casi las diez Cuando yo te vi por primera vez Mi amor Cómo olvidar cuando te miraba Y mi corazón que se inquietaba Mi mente de ilusión volaba Cuando saludarte el cuerpo me temblaba Él iba a pensar que al pasar el tiempo Crecería el amor como hierbas del campo Si tú me faltaras, dígame ya Es el duro amor que yo moriría No olvidar cuando te miraba Y mi corazón que se inquietaba Mi mente de ti no subo nada Cuando me saludaste el cuerpo me temblaba ¿Quién iba a pensar que al pasar el tiempo Crecería el amor como hierbas del campo? Si tú me faltaras, vida mía De seguro amor, que yo moriría ¡Juancito Torres! ¡Esto sí es un sabor! ¡Rica Colombia! ¡No te mientas, tu cariño! ¡No me niegues más, tu amor! Y di siempre que me quieres Y que por mí muere tu corazón Cuando me veas andando con otra Tú sentirás lo que un día yo sentí Te lastimaste y humillaste Pero hoy me toca, hoy reír Y a ti te toca mucho sufrir Cuando me veas andando con otra Tú sentirás lo que un día yo sentí Tú sentirás lo que un día yo sentí Música 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 Música